Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro Si quieres dejarme, no te voy a suplicar Daña tú, si más tarde Aunque todas las escondas no puedes Yo estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuantas cosas una vez Soy como un adicto que no tiene control Estoy cayendo una y mil veces Tú eres solo para mí Y una mirada y ya caí Enamorado por primera vez Y me dio tanto sin pedir Nadie me ha querido Nadie más Y de repente me doy cuenta De que ya no estamos Me estremece la agonía de no verte más Sentirte el silencio Si me tocas Subir al firmamento prendido De tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya Besar la boca tuya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa